Un asalto que se dio anoche, aquí en el microcentro de Asunción. Estoy hablando de la calle Ayolas, entre Humaitá y Piribehuí, donde una señora con su hija fueron asaltadas por una pareja que estaban en motocicleta. Le llevaron un celular, le golpearon a la señora, tuvo que ser rápidamente asistida porque sufre de diabetes, estaba sangrando, y lógicamente le tuvieron que, no esperaron una ambulancia, le alzaron la patrullera como para que la señora pueda ser atendida en un hospital, en este caso el de Barrio Obrero, donde rápidamente la llevaron. ¿Qué te diría? O sea, el que la asalta la golpea y le produce una herida sangrante y una mujer diabética. Efectivamente, allí está la señora en el momento que le están alzando la patrullera como para llevarla hasta el hospital de Barrio Obrero. Lo llamativo de todo esto es que fue el varón el que se bajó y el que golpeó a la señora. También se bajó la chica, dejaban la motocicleta en marcha, ¿verdad? Un costadillo en marcha. Cuando los vecinos se percataron, el varón, en este caso el varón, subió en la motocicleta, llevó el celular y le dejó a su acompañante la dama. Le mandó al frente, le dejó sola. Le dejó al frente, lógicamente, ella fue reducida por los vecinos y entregada a los oficiales de la Comisaría Primera Metropolitana cuando estamos observando las imágenes precisamente de quién se trata. Mari Rodas Alcaraz, de 23 años, la acompañante de esta persona, de este varón, que es como para de repente, bueno, una pareja, no van a hacer nada. Va, una pareja de asaltantes. Ahora, ¿por qué la abandona? ¿Ante qué situación? Y porque, ya porque se veía acosada ya, o sea, la pareja acosada ya por los vecinos, ¿verdad? Los vecinos. Los vecinos, rápidamente. Entonces, él si le iba a auxiliar, si le iba a esperar a que subiera a la chica, probablemente también iba a ser él también reducido por los vecinos, efectivamente, sí. Impresionante. Bueno, y finalmente, ¿qué era? ¿Un celular? Un celular, le llevaba un celular. Un celular. Corriendo la vida. Y el daño de esta mujer con diabetes, ¿verdad? Y estamos hablando ya después de las 10 de la noche, después de las 22. Precisamente me estaba preguntando cómo estaba la noche y está uno de los informes del microcentro. Estoy hablando de la calle Acana, más cerquita, Ayolas, entre Humaitá y Piribebui. Lógicamente, no está a media cuadra de la costanera, pero estamos hablando siempre del microcentro. Claro, que era una de las zonas que se pedía mayor refuerzo en cuanto a seguridad, sobre todo por recibir tanta gente del extranjero. Así es. Bueno, vayamos a escuchar a uno de los testigos que nos relata el hecho en sí. A la señora con su hija, le quisieron asaltar, le quitaron un revólver, le quisieron asaltar, pero el revólver no tenía pistola, no tenía bala. No tenía bala. No tenía bala, le agarró y le pegaron por el lado, por el ojo, al lado izquierdo. Una agresión leve. Muy leve. Leve. Pero le golpearon. Pero le golpearon, le asaltaron y... ¿Le asaltaron a la señora? ¿Pero qué le llevaron a la señora? El celular. ¿Le llevaron a la señora? Y después el tipo manejó y le dejó de la nada a su novia o a su acompañante. Y ahí le tuvimos que agarrar a la chica y... ¿Y el tipo se fue? El tipo se fue corriendo, huyó. ¿En la motocicleta? Sí, en la motocicleta, huyó. Sí, pero el que se bajó a hacer el asalto de la chica. El asalto fue... no, 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 el tipo. Ah, ¿el tipo? El tipo fue el que se bajó. Sí. Y solamente eso, nada más que eso. ¿Y llevó el celular? Llegó el celular. Llegó el celular. Sí, y la chica se la agarró, pero yo creo que se le va a soltar ahora en la nada. Sí, contame, ¿es frecuente esto en el barrio? ¿Ustedes qué saben? Y yo que soy del barrio, sí, es frecuente, pero lo que más te pone a pensar es que cuando pasa esto nunca está nadie. Supuestamente hubo los linces, pero nada, nada, no aparece nada. Siempre es así, y siempre seguirá siendo así. Gracias. Bye.